Panamá empieza a registrar una leve estabilidad en materia laboral. Así lo refleja una encuesta. A continuación, los detalles. La encuesta, lo que hoy nos dice, yo digo que son buenas noticias siempre, porque parece ser que logramos salir de esa gran curva que tuvimos el año pasado con niveles de desempleo tan altos. Si bien el número que hoy representa la expectativa de empleo sigue siendo ligeramente negativo, porque sale menos 2%. La encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group para el último trimestre del 2021 reporta que 9% de los empleadores espera aumentar su planilla, 8% prevé disminuirla, 76% no espera cambios y 7% no sabe. Construcción es el sector que tiene las mejores expectativas de empleo, con 7 puntos porcentuales. También tenemos a minería y extracción, también con una tendencia positiva de 5. Tenemos el área de comunicaciones y transporte, también con una tendencia positiva de 4. Y luego tenemos todavía servicios con cero, es decir, no tiene una expectativa de crecimiento, pero tampoco tiene una expectativa de disminución. Y por último tenemos el sector comercio, que ahí sí tiene todavía una tendencia negativa de menos 4. La reactivación de contratos es parte de los planes de los empresarios para cerrar el año. Si bien puede ser que alguna empresa no tenga las expectativas de tener más empleados, pero sí tiene la expectativa de reactivar los contratos que tenían en suspensión, que de hecho ese es uno de los temas ahora. Es decir, ninguna compañía puede contratar nuevos empleados hasta que termine de reactivar los contratos que tienen en suspensión. Pese al aumento del desempleo en Panamá, Manpower Group asegura que hay oportunidades de empleo, por lo que recomiendan aprendizaje constante y actualización de conocimientos para aplicar a las vacantes. Ciara Morris, Econews. Con tecnología de información.